Muchas bendiciones amigas, amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el Orocopo Scorpio Parejas, Julio 2017 Expresado por los cielos, certificado por nada más y nada menos Uy, esto es Condescendencia, Sabio y esto es Nueve de Copa Serán los cielos los que se prestarán para usted y con respeto a dichas tres cartas le certificarán la información Pero antes, debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos Que son relevantes conocerlos por todos Sol en casa 3, cuando los brazos se cruzan en medio de una flor blanca las almas se elevan Sol conjunción Marte, el poder de la muerte salvará de la adversidad Solo posición Plutón, es tiempo para cultivar la flor del amor Para poder sentir su brillo, que te parece, que bonito verdad, es bello, es lindo verdad Bueno, ahora vamos con lo mejor, Scorpio, Parejas, Julio 2017 Preparados para recibir dicho mensaje Llegan, uy, llega mucho apoyo celestial a dar este horóscopo Ok, excelente, buenísimo, gracias por el apoyo celestial Bueno, se habla de liberación de cadenas Se habla de liberación de opresión Se habla de que es tiempo propicio para comenzar a dejar atrás los vicios Los vicios personales, que no hay duda, tienen una incidencia directa muy negativa En la relación de pareja Se habla de que así como aquel que lleva a su amada en un elefante En medio de árboles Y un bosque donde hayas hechanzas Así tú también podrás mantenerte en forma calmada Frente a la adversidad de la pareja Eso te lo certifica la carta de la condescendencia que te habla Ese puñal te viene a hablar de esas dagas que intentarán atacar la relación de pareja La calma y la paciencia, no hay duda Que la trae la carta del sabio que ves en pantalla ¿Ok? Se está hablando de que será momento propicio, por ejemplo Para sentarse a jugar juegos de mesa Compartir con los hijos Inclusive si ellos están jugando su juego Incorporarse con ellos de tal manera que todo parezca como una sola familia De que dentro de la familia no hayan parcelas Sino que sea todo integrado, que esté todo integrado Estarás verdaderamente marcado por las presiones del tiempo El reloj estará marcando Tus presiones personales, tus angustias y tu estrés a nivel individual Podrás encontrar ciertos elementos naturistas Como de repente, por ejemplo, un batido Una manzana Un postre Que sea un encuentro para ti de relajación Un momento de relajación y encuentro personal para tu vida Intentarás ser verdaderamente desinteresado Con aquellos que te jalen Con aquellos que te intenten detener Con aquellos que te intenten detener tu camino Y eso lo habla el 9 de copa al revés Porque te encontrarás ese tipo de persona Y verdaderamente tus aspiraciones están En vez de estar detenido Tus aspiraciones están en levantar tus manos Y elevar en tus manos a tu pareja Para que tu pareja se pueda sentir orgullosa de estar contigo Y entender que los momentos pasados Difíciles que han vivido Hay altas y bajas Pero que tu en las altas Estás en la capacidad de dar lo mejor de ti Hacia tu pareja Que bonito, ¿verdad? Por eso aparece la carta del sabio El sabio que levanta la lámpara Representa simbólicamente la lámpara Está representando simbólicamente a la mujer Que es levantada por su pareja Pero una pareja que sabe actuar sabiamente En este caso Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique Estoy por apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com O sea, bendiciones a todos